Arturo Aguilar ¿Cómo y cuándo nace la empresa? Bueno, mira, esta empresa nace a raíz de la necesidad de algunos de nuestros clientes que conocemos, gente que trabaja lo que es el ganado lechero, que son fumiantes y nos hicieron la invitación de hacer nuestro producto, que es la grasa de sobrepaso que viene siendo para aumentar la producción de leche y se le quita el nerviosismo, el animal son varios factores, varios beneficios que tiene este producto Muy bien, licenciado, en la parte del aceite acidulado, ¿qué me puedes comentar? Pues miren, me presento, soy el licenciado Alonso Canchola estoy representando a la empresa Soluciones Inteligentes en Aceite Vegetal una empresa 100% mexicana que nace en el 2017 esto con la necesidad de importar y exportar lo que es los productos 100% de origen vegetal nosotros manejamos un aceite acidulado que viene fabricado con canola, maíz, soya entonces este producto lo tenemos aquí cerquita en la región de Los Altos que es lo mejor, lo mejor que les podemos ofrecer aquí con una planta completamente nueva donde estamos generando un producto de calidad ya tenemos algunas empresas importantes aquí en Los Altos de Jalisco y queremos seguir posicionándonos la marca y este producto que ahorita en estos tiempos está un poco escaso y ahorita la planta la tenemos en El Salto, en El Salto Jalisco entonces estamos cerquitas aquí, médico, cerquitas tenemos un producto de calidad les vamos a dar el aceite que tiene muy buenos energizantes para las calorías en la revoltura entonces es un producto muy bueno que les invitamos a que conozcan y nos llaman si, el aceite acidulado es una fuente importante de aporte de energía en las dietas de los cerdos del pollo de engorda, de la gallina de postura muy bien, que bueno que contamos con esta herramienta y que además está cerca Arturo, nos podrías comentar cómo está elaborada la grasa de sobrepaso y a qué mercado está destinada bueno, está destinada a lo que es el ganado lechero todo lo que son rumiantes que son borregos, chivos todo eso les sirve y les sirve mucho porque a la hora de que consume el animal va pasando por la alcalinidad que tiene el producto va abrigando el estómago en el estómago y este se disuelve en el último estómago de ahí ya pasa al intestino y es donde se absorbe 100% y es donde tiene la mayor nutrición o la mayor cantidad de fuente de energía el animal este producto que nosotros estamos manejando es 100% de palma no manejamos otro tipo de grasas animales o otro tipo de grasas no, es 100% destilado de palma entonces estamos manejando muy buena calidad, muy buen producto y pues vamos ahí, espera a ver quién te interesa ofreciendo, sí, los productos y los servicios a los potenciales consumidores sabemos que están ubicados en el Salto Jalisco así es ¿a qué parte pueden distribuir sus productos? pues bueno, en cuestión de lo que es la grasa, podemos ir a cualquier parte del país no tenemos ningún problema, tenemos algunos clientes que mandamos a Mexicali a Mexicali y en la Ciudad de México entonces podemos moverlos a cualquier parte del país no tenemos ningún problema sí, de igual manera aquí lo de soluciones con la grasa, más bien con lo del aceite acidulado lo podemos manejar también en todas las partes del país pues ahorita unimos fuerzas las empresas nos unimos para estar en esta AMBECAG 2022 decidimos ir juntos en las empresas ya que brindamos productos de nutrición animal entonces precisamente por eso nos ven juntos nos ven con los dos logotipos porque estamos uniendo fuerzas como empresa para entrar fuerte aquí en la región de Los Altos y ya que, pues ahora sí que somos una región donde es muy fuerte la producción de pollo la producción de puerco, de leche entonces queremos entrar muy fuertes aquí en la región sí, Jalisco es el estado productor número uno en cuanto a carne de cerdo y lo mismo es en huevo huevo para platos es el número uno entonces qué bien que estén instalados aquí en el Santo Jalisco para cubrir toda esta región pero igual nos mencionan que pueden cubrir todo el país muy bien, gracias por su participación algún único comentario que quisieran decir bueno, pues me vas a agradecer por la contenta invitación y decir que tenemos nuestra página de Facebook y tenemos algún teléfono de contacto que van a aparecer ahí en contacto estamos a sus órdenes cualquier cosa que estamos conmigo muchas gracias muchas gracias gracias